El domingo 11 de julio permanecerá cerrada la ecuación de sol durante este día entre Atocha y Norferica. ¡Falta todo bien, mamá! Frente de ahí, ya yo hago con esto. La obra está interrumpida en servicio del tren en la línea C4 entre las margaritas y que se hace el sector frente. Los trenes procedentes de Alcoventa, en Córdenas, finalizan su recorrido en Villaverde Alto. Circulando trenes, lanzaderas entre Villaverde Alto y las margaritas...